¡Otra! ¡Otra! Gracias, Capitán ¡Capa, Mujeres! ¡Viva la edad, llena de alegría! ¡Odio del Julio! Esta acaba libidaいたほamm weiterhin a París ¡Tan-tan, tan-tan, tan-tan, tan-tan! ballate de Granados de Mañanita ¡Tan-tan, tan-tan, tan-tan, tan-tan! Yo no le presto atención, yo mejor la dejokieta Que siga su Cantaneta, que yo le cojo el sabor Tan, 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 tan Como la mujer del policía, como la mujer del consultor Como la mujer del profesor, que te entrega todo mi servida Tan, 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 tan Como las mujeres de la ría, como las mujeres de la vera Como las mujeres del minero, que piensan que eso se ve el primer Tan, 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 tan ¡Ay! ¡A la gente allá! ¡A la gente allá!